Lo que uno tiene que oír, lo que uno tiene que soportar, porque entonces ayer se disparó un señor llamado John Huvane, vamos a decirlo en español, John Huvane. Un señor que se cataloga o es catalogado como co-asesor especial sobre seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía, es decir, otro más, pero que según la prensa que estuve consultando también, este señor John Huvane es asesor del presidente Abinader en materia de transformación policial. Pues este señor ayer nos dice que la criminalidad se ha reducido en República Dominicana este año un 25% y ¿dónde diablo es que vive este hombre? Es un fabulador, tiene que ser un fabulador, no puedo decir otra cosa o tal vez quizás suena muy grosero decirle embustero, ¿no? Es verdad, suena muy grosero, pero es un fabulador. No sé por qué tiene que el Ministerio de Interior y Policía valerse de un norteamericano, de un ciudadano estadounidense que es un asesor, que no es un funcionario, que no tiene responsabilidad orgánica con el Estado Dominicano. ¿Por qué tiene que usarlo como vocero para incluso falsear, porque está falseando informaciones que el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, recibe a través de organismos oficiales del mismo Ministerio de Interior y Policía? Este señor dice que en este año se ha disminuido la cantidad de homicidios. Pero ocurre que el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, un centro que corresponde, que pertenece al Ministerio de Interior y Policía, tiene otro tipo de relato. Tiene otro tipo de relato estadístico que nos indica que en lo que va de año, la criminalidad y especialmente el homicidio, ha aumentado un 7% en estos seis meses que han transcurrido del año. Pero ¿por qué tenemos que soportar que este señor venga no sólo a dar informaciones que contradicen las informaciones oficiales, sino al mismo tiempo que viene a patear los órganos propios del Estado? Porque cuando este señor asevera que existen dos estadísticas distintas en República Dominicana, ambas estadísticas o ambas informaciones estadísticas procedentes de sectores gubernamentales, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Acaso no está enviando un mensaje? El mensaje que han enviado tantos, tantos funcionarios de este gobierno de disgregación, de incoordinación, de ineptitud, de poco aplomo, de poco vínculo a una visión planificada acerca de cada una de sus áreas respectivas y en este caso del tema de seguridad ciudadana. Estamos hablando de que este señor vocero ayer de Interior y Policía no solamente dice que hay dos estadísticas distintas sobre el tema, sino que además dice que los números que tiene la entidad que pertenece al Ministerio de Interior y Policía no parecen ser muy precisas, pero por Dios, pero por Dios, ¿y qué espectáculo es esto? Es que no se van a cansar de dar espectáculos. Entonces, la verdadera información estadística, la correcta, la precisa, es la que tiene usted, señor John Huvane, que no sé a qué entidad específica responde, porque usted habla de que goza de información acumulada a través de un centro estadístico, que usted mismo dice que el presidente dio órdenes de que se estableciera, pero ¿cuál centro estadístico es ese? ¿Cuál unidad estadística es esa? Cuando ya el mismo Estado, el gobierno tiene una unidad bajo la dirección incluso de un profesional muy respetado en este país, que es Daniel Poe. Entonces, tratar de ridiculizar a órganos que son propios del Estado, pienso que es una malísima señal que proviene del mismo Ministerio de Interior y Policía. Y en esto, uno también se pregunta, ¿bajo cuáles criterios entonces ha estado planificando el Ministerio de Interior y Policía? ¿Cuáles son los criterios, cuáles son los datos estadísticos que ha utilizado? ¿Los de su propio centro, es decir, el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, o las informaciones que proceden del señor John Huvane? ¿Cuál ha sido el instrumento que se ha usado para la planificación? ¿La planificación de la lucha contra la criminalidad? ¿Cuál? Y usted se pone a observar además las declaraciones de este señor, no sé cuáles son sus competencias profesionales, porque traté de investigarlas, no las encontré, que no sean más que haber sido miembro de la Policía de Nueva York. No sé sus competencias profesionales, me parece más un individuo de práctica y visión policíaca, no un experto, un profesional con una visión holística del tema, no lo sé. Sin embargo, sí sé que este señor está seguramente recibiendo fabulosa suma de dinero por una labor de asesoría que, como quería decir hace unos segundos, si usted se remite a las declaraciones que este señor dio ayer, sencillamente dan pena, dan pena porque carecen de sustancia, no aportan realmente información útil a la sociedad, a no ser confundir aún más. Además, da pena lo insulso de lo que declara, es una cosa horrible, en donde además se fundamenta en estadísticas que nadie sabe de dónde proceden. Así es que, Ministerio de Interior y Policía, aclare bien sus cosas. Este país no puede seguir moviéndose con esos tumbos que el mismo Ministerio de Interior y Policía, la responsable de la lucha contra el crimen y la delincuencia, nos está acostumbrando a ver. Hay que romper con esta incoordinación tan absurda, tan loca y tan fabulosa. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.